Nivel 8 alcanzado Salud máxima, puntos de habilidad Para desbloquear habilidades Vale Esto nos viene bastante bien Lo único malo son que no tenemos los niveles suficientes Para poder comprarlo Pero bueno Ahora sí, vámonos Faltan 200 metros o 200 pies Bueno, ustedes como lo quieran tomar, ¿no? Increíble Unicron Zombie Apocalypse Vale, por aquí había un animal Aquí no hay nada Vale, ahí está Carne 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 grasa ¿Cuál es esa de carne grasa? ¿Podría venirme bien? Vale, ahí hay más bandidos Hay más bandidos ahí Vale Con un ataque de esos Ni cómo levantarse Vale, ya casi llegamos ¿Vale? Vale, me pasé de más Pero bueno Vamos, vamos Estamos a punto de llegar Vale Otra vez contigo Perfecto Gracias Y creo que esta es una poción ¡Alnuki! Cada vez que nosotros vamos Llegando a este mismo punto Van cambiando las recompensas Vale Esto es bueno Se acabó la prudencia Mi foco recibió una especie de señal Quizá puedes ganarla Señal desconocida ¿Eso es un cuello largo? Justo como Ross lo describió ¿Será de aquí de donde procede la señal? ¿Un cuello largo? Vale Aquí uno pelea El rastro de la casija Investigar el campo de batalla Para encontrar una pista Sobre el paradero de zona Vale Tenemos que investigar Todo esto, chicos ¿Cuántas máquinas? Todas controladas Por los asesinos Enviaron una estampida Hacia abajo Vale Ahí hay Vale Pensé que aquí había Algo que brillaba Vale Acá hay algo Daños graves en combate Y hay algo ahí Vale Vale Es con X Con X examinamos Pero no antes De que los asesinos Lo usaran Para enviar A esas máquinas Tras ellos Habrá con Sobreviviente Suprime Para abrir Las misiones ¿Listo? Vamos 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 Ah Aquí estás Acá abajo Muertos y heridos Desaparecieron Ya no quedan valientes Ni sanadores Solo yo Estás herido ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Es una locura Fui enviado de vuelta Para informar Así no le sirvo de nada Barrel me contó Que la cacique Se fue tras los asesinos ¿Los encontró? Seguimos su rastro Pero no dejaban De atacarnos Con máquinas corrompidas Mis heridas Empezaron a frenarme La cacique Me envió de vuelta Para que los demás Supieran Que no se había rendido Entonces ¿Estabas aquí Cuando la partida Fue atacada? Así es Pensé que no vería Un día más oscuro Que el de la prueba Pero me equivoqué La cacique se retrasó Para reunir A la retaguardia Los de adelante Con sed de venganza Cayeron en la trampa Perdimos a docenas En minutos Si Zona No nos hubiera replegado Nadie habría sobrevivido Barrel me envió En busca de Zona ¿Sabes dónde Se encuentra ahora? Solo conozco De dónde partimos Es Al sudeste De las ruinas De sed del diablo Busca la cuesta Que hay detrás Con un peñasco Yo iré al abrazo E informaré De lo que sea Barrel Y a los demás Que la madre Te confiera fuerza Te hará falta Si vas sola El rastro de la cacique Hablar con un sobreviviente Ir a la última ubicación Conocida De Zona Vale Y bueno chicos Hasta aquí Estaré dejando El directo El día de hoy Mañana No olviden Estar Al pendiente Porque estaremos Jugando En God of War Estaremos yendo A Muspelheim Por las siguientes Bueno por los siguientes Objetos que tenemos Que necesitar Para mejorar Nuestra armadura De Ivaldi Y pues básicamente También para Este Encontrar Varios Complementos Para poder Este Comprar Un encantamiento Bastante top Que me imagino Que ustedes ya lo sabrán Pero bueno Son ataques Errónicos Encantamientos Que obviamente Tenemos que tener Brazas ardientes Y obviamente Solamente se consigue En Muspelheim Así que mañana Directo a las 7 de la tarde Para que estén al pendiente Porque estaremos Jugando God of War En directo De 7 a 9 Así que estén atentos Chicos Porque se viene Algo increíble Y bueno Y sobre Horizon Estaremos jugando El día miércoles Porque el martes Vamos a jugar Warzone O Fortnite Cualquiera de esos dos juegos Lo estaremos jugando En la próxima Semana Vale Así que estén Al tantos Porque se vienen Cositas nuevas Y a lo mejor Este fin de semana Y bueno Ahorita estamos A 23 Entonces Lo más probable Es que Este sábado O este viernes Comencemos Con una nueva serie De De terror Vale No sé si jugar El juego de Outlast Jugar el juego De Resident Evil 2 Remake Guerra Mundial Z O básicamente Un juego Donde pues Obviamente Sea de terror Para que lo estemos jugando En directo chat Así que estén pendientes Porque se vienen Cositas nuevas Y bueno Pues esto sería Todo de mi parte Espero que tengan Una increíble noche Y pues se la pasen Súper bien Y bueno Pues esto sería Todo de mi parte Y bueno Sin más que decir Me despido Mi nombre es Carlos Gameplay Y nos vemos En un próximo Directo Adiós 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 ¡Gracias!